En la Comisión Séptima fue aprobado el proyecto de ley que crea la licencia parental compartida, el cual aumenta de 8 días a 4 semanas la licencia de los papás y además da la opción de dividir semanas con la mamá para el cuidado de los hijos recién nacidos e incluso otorga la posibilidad de trabajar desde casa. Que ese eventual embarazo y esa eventual licencia no pueden ser impedimentos para contratar a una mujer, pues la del hombre tendría la vocación de ser de la misma extensión o incluso aún mayor. De igual forma, de conformidad con el concepto del Ministerio del Trabajo, este proyecto permite garantizar el derecho que tienen todos los niños y niñas a recibir un cuidado por parte de ambos padres. No hay uno más importante. Y vamos a ir dejando poco a poco de lado esa idea arcaica que tanto mal nos ha hecho de que la crianza es solo la labor de la mujer.